¡Qué bonito, tío! Y para que no digas que no me interesas He decidido arriesgar mi corazón Voy a buscar por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y lo ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Llevaré atado el corazón de un hilo Para que me guíes si pierdo el camino Y por instinto seguiré tu rastro Para obligarme a seguirte por amor Para que sepas cuánto yo te quiero Amor 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 Se transforma Se transforma total, ¿eh? Se transforma Brutal, brutal ¡Qué chorro de voz! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Discúlpame, discúlpame! ¡Discúlpame, dice! ¡Discúlpame, dice! Espectacular Probablemente haya sido una de las canciones que me he disfrutado cantando Y mira, de la familia Fernández me ha recordado un montón Un montón No llevo ni ese tono, vamos Yo me puedo ir tranquilo Yo no sé lo que pasará Pero, hijo mío, tú ya te has llevado un regalazo, ¿eh? No todo el mundo puede decir que ha puesto en aprietos a David Bismarck No, no, no ¡Vaya tela! No, ¿sabes lo que me sorprende? ¿Cómo puedes cantar si tu voz tapa la música? En los ensayamos Uy, los ensayamos Ensayamos Es un Pokémon En los ensayamos Entre tú y yo no tenemos una, ¿eh? ¡Ay, los ensayamos, Malú! Entre tú y yo no tenemos una En los ensayamos Perdón En los ensayos Cada vez que iba a empezar a cantar decíamos Por favor, por favor, prepare los compresores Si no, no hay compresores Preparad los compresores que nos raja la PEA Es impresionante Claro, es que es verdad O sea, tiene una potencia que es brutal Pero brutal Eres una cosa tan comestible y tan bestia cantando Que de verdad que no puedo estar tan feliz de que estés en mi equipo Gracias ¡Increíble! ¡Maravilla! ¡Increíble, Besay! ¡Increíble! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Qué corazón y qué belleza! ¡Enhorabuena, Besay! ¡Vuelve con tus compañeros! ¡Oh, finalmente found the place to be me!